Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona ha anunciado hace poco su total confianza en Quique Setién y le dio plenos poderes para planear la plantilla de cara a la próxima temporada, gestionando fichajes y también descartes. Y en estos momentos el cántabro es el hombre más poderoso de la plantilla del Barça junto con Leo Messi. Pues atentos a esta noticia de última hora. Fuentes cercanas al club informan que dentro de la revolución que hará el Barcelona de cara a la próxima campaña hay tres descartes bomba que acaban de hacer Messi y Setién. Se trata de tres vacas sagradas, Umtiti, Iván Rakitic y Antoine Griezmann. El crack argentino junto con Setién no consideran que son piezas clave en el nuevo proyecto del club blaugrana para la temporada que viene. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.